Para mí es un honor haber recibido la invitación a participar en este primer encuentro de mujeres alcaldesas, siendo además la única alcaldesa de Euskadi que va a estar representada. Como sabéis, Baracaldo está viviendo la segunda gran transformación, que sobre todo es una transformación social. Y la igualdad va a ser la clave y el reto principal en el que tenemos que trabajar. Por eso me parecen importantes encuentros como este, en el que compartimos preocupaciones, experiencias, proyectos y retos. Vamos a firmar también un manifiesto, todas las ciudades que hoy estamos aquí representadas, que yo creo que es el primer paso de un trabajo conjunto que tenemos que hacer entre todas las entidades locales para conseguir juntas y juntos transformar el mundo.